¡Jobar conmigo! ¡Encontraremos todos los maestros! ¿Nos vamos ya? ¿Qué pasa? ¡Nada! Es solo que tienes agua y la gana. ¡No! ¡Dime quién está pintado! ¡Pica! 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 ¡Malita! Es una tragedia. ¡No podré ir al baile! Oye, no es algo tan malo. Así me encanta destacar. Y así lo hace. ¡Mire tú! ¡Vámonos a lo que hay! ¡Ah! ¡No puedo ir al baile! ¿Y quién es en el barca aire? ¡Pss, pss, pss! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Marín! ¡Anímate! ¡Lo vamos a pasar genial! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Aquí falta! ¡Para Pepe! ¡Para Pelucín! ¡Para Torita! ¡Rápido! ¡Poneos en el cuadro y a dos capitos! ¡Pss, pss! ¡Pss! ¡Hola! ¡No! ¡No puedo ir! ¡Tú no! ¡Pero si no puedes mirar mal, ¡Para que teißt! ¡Para batería! ¡Pspace!